Hola gente linda de YouTube, espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenas energías positivas Para los que no me conocen, mi nombre es Jocelyn y bienvenido a un nuevo video Bueno, como dice en el título de aquí abajito vamos a hacer 3 desayunos ricos, nutritivos y románticos para este San Valentín Para que sorprendan a sus parejas, esposos, novios, amigos, mamá, papá, ya, porque se trata del día del amor Así que nada más que bla bla, empecemos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 También van a estar Y en la cajita de información También van a estar Mis redes sociales y mi blog Así que no tengo nada más que decir Por el día de hoy Nos vemos para la próxima Adiós